Ahí activé Twitch. Me confirman de que de nuevo se está escuchando el micrófono para seguir esta segunda parte. Si se escucha, me cuentan por ahí. Ya seguimos. Funciona bien. Esperemos que sea así todo el tiempo. Vamos a hacer otro problema con archivos de texto. Vamos a hacer un nuevo, vamos a crear un nuevo proyecto para ya este, acuérdense, yo este y después ya se lo subo al campo, cuando finaliza la hora, yo comprimo este proyecto y ustedes lo descargan y después lo abren perfectamente abriendo la solución. Tienen en cuenta, fíjense, si yo lo cierro, ahí voy a cerrar la solución. Cercemos esta ventana. Usted es lo único que tiene que hacer cuando yo se lo suba. Yo le voy a subir de la carpeta, que yo estoy trabajando en TP4, el proyecto 5, ya le subí en la otra pestaña el proyecto de 1 a 4. Cuando le suba ahí el proyecto 5 y 6 que hagamos ahora y 7, ustedes vienen a archivo, a abrir proyecto solución. Van a la carpeta donde ustedes lo vayan a guardar. Por ejemplo, proyecto 5. Seleccionan proyecto 5 SLN, la solución, porque esta solución tiene un solo proyecto, que es proyecto 5. Se da que las proyectos, la solución que es esta, se llama igual que proyecto. Abrimos el archivo SLN y tenemos ya, al abrir la solución, en su interior el proyecto que es el que hemos hecho todas estas páginas. Tenemos la principal, la de default, que es la que se encargó de llamar al de carga del libro de visitas, listado del libro de visitas, el contador de páginas que hicimos, y resolvimos el problema de la agenda utilizando archivos de texto. Vamos a hacer otro problema utilizando archivos de texto, pero lo vamos a crear en otra solución, otro proyecto separado lo vamos a hacer. Cerramos esto. Y recordemos, para crear un nuevo proyecto, archivo nuevo proyecto, seleccionamos. De este lado nos van creando los, digamos, es más fácil venir, seleccionar aplicación web, ASP.NET.NET Framework, por el hecho de que ya quedó ejercicios anteriores. Si no, elegimos sellar en Windows, aplicación web, aquí está un poquito más abajo, que es este. Sería lo mismo ahí, aplicación web, ASP.NET, con tecnología.NET Framework. Digo, siguiente, en qué carpeta lo voy a guardar, siempre recuerden, TP4 yo, y es el proyecto, proyecto 6. Cuando escribo el nombre del proyecto, automáticamente me da el nombre de la solución con el mismo nombre del proyecto. Eventualmente yo puedo cambiar el nombre de solución o no, como en este caso. Vamos a elegir, sin que me genere ningún esqueleto en particular, por eso seleccionamos un esqueleto o plantilla vacía. Yo me voy a encargar a crear todos los archivos HTML, SPX, archivo de texto, y todo lo que necesite. Bueno, lo que vamos a hacer, a ver, la idea es esta, hacer una aplicación en la cual, yo acá tengo una serie de archivos, dos archivos de texto que tengo. Lo tengo, dos archivos de texto que tiene, uno almacenado todos los nombres permitidos, cuando uno pone un nombre a una persona, todos los nombres femeninos permitidos acá en Córdoba, un archivo que yo ahí extraje, creo que de la municipalidad, exactamente, con todos los nombres permitidos para, si uno tiene una niña, dar cualquiera de estos nombres. Y si uno tiene un niño, acá están todos los nombres permitidos para masculino. Entonces vamos a hacer una aplicación, en la cual, a ver, la idea es esta, si uno, a veces cuando quiere poner el nombre a un hijo, que va a tener dos nombres, entonces uno quiere ver la combinación del nombre que uno elige, el primer nombre, con todos los otros nombres factibles. Si uno tiene un hijo, carga el primer nombre, y lo vamos a combinar con todos los otros nombres masculinos, para que uno pueda leer y analizar cuál se lee mejor. Entonces vamos a hacer una aplicación web, que me permita, en un tech box, cargar un nombre, y luego vamos a combinar ese nombre, con cada uno de los nombres que hay en el archivo de texto, ya sea de masculino o femenino. O sea, vamos a, mediante dos radiobutos, vamos a poder seleccionar, si queremos combinar el nombre que yo ingreso al tech box, con todos los nombres masculinos, o con todos los nombres femeninos. Eso es lo que va a hacer la aplicación web nuestra. Entonces lo primero que vamos a hacer, es copiar estos dos archivos de texto, porque los vamos a leer nosotros en tiempo de ejecución. Vamos a nuestro proyecto, vamos a crear una carpeta, para ponerlo más ordenado, vamos a agregar, nuevo elemento, perdón, nueva carpeta, le vamos a llamar una carpeta nombres, y dentro de esta carpeta nombres, vamos a guardar, botón derecho, voy a pegar, los dos archivos, ¿sí? Yo, ahí tengo los dos archivos, que copié, estos dos archivos, y yo descargué ahí de la municipalidad, que tienen todos los nombres masculinos y femeninos, en cada uno, los he copiado acá a la carpeta nombres, a nuestro sitio web. Bueno, por otro lado, vamos a crear nuestro web form, donde vamos a hacer el formulario, donde se va a pedir que ingrese al visitante del sitio, el nombre de la persona, el nombre que quiere darle, el primer nombre, digamos, y lo vamos a combinar con todos los otros nombres. Vamos a agregar, dijimos en nuestro proyecto, botón derecho, agregar, un web form, un formulario web form, acuérdense que acá lo elijo acá, pero sería lo mismo si vengo acá, nuevo elemento, y elijo formulario web form. Voy enumerando este formulario 1, formulario 1, y ya tenemos creado, nuestro web form. Vamos a pedir que ingrese el nombre de la, ingrese el primer nombre, ingrese el primer nombre, y vamos a disponer un techbook, disponemos un techbook, donde voy a ingresar el nombre. Ahora voy a disponer dos radio button, para ver si queremos ver la combinación de ese nombre, con nombres almacenados en el archivo de masculino o femenino. y vamos a disponer dos radio button, radio button 1, el radio button 2, y vamos a disponer que este diga en el texto, y lo queremos combinar con nombre femenino, o con masculino. Entonces, vamos a disponer un botón de generar, generar, la idea que, supongamos acá cargo Juan, y el hijo masculino, debería ser, Juan Alberto, Juan tanto. Entonces, va a estar la combinación de Juan, con todos los nombres masculinos, posibles, que justamente están almacenados en el archivo texto. ¿Dónde se van a mostrar? Vamos a mostrar una label, en esta label, vamos a mostrar, cuando se presiona acá el botón generar. Vamos a la lógica ahora, esta es la interfaz visual, yo cuando presione, para el clic de generar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver, qué radio button está seleccionado. El problema es que los radio button, no están agrupados, algo importante. Fíjense, si yo lo ejecuto, los radio button, se pueden seleccionar los dos, y no va a ser lo correcto, pueden seleccionar, los dos radio button. A ver si termina cargar. Fíjense que los radio button, no están trabajando en conjunto, por lo tanto, está mal, yo tengo que seleccionar, yo tengo que seleccionar el radio button, y actualizar, o fijar la propiedad, group name. Le voy a llamar, grupo 1, por ejemplo, y este también va a pertenecer, group name, al, grupo 1. Ahora sí, si los dos tienen, el mismo group name, están trabajando en conjunto, por lo tanto, por lo tanto, cuando esté en ejecución, si yo selecciono uno, se debería de seleccionar el otro. Bueno, ahí está. Y la idea ahora, cuando presione generar, yo tengo que tomar el nombre que cargo acá, y combinar, si yo selecciono masculino, Luis, con masculino, tendría que salir Luis, y el siguiente nombre masculino, Luis, y el otro nombre masculino, y así sencillamente, para que yo los pueda leer, y ver, cómo se combina, cada, el nombre Luis, con todos los otros masculinos. Vamos a proceder, a, al clic del botón, tenemos que ver, que radio, está seleccionado, si el radio, botón 1, está seleccionado, mediante la propiedad, check it, verifico, me va a ver, si está seleccionado, el radio, botón 1. Si el radio, botón 2, estuviera seleccionado, me va a ver, la verdadero, este, que tengo que hacer, leer, que archivo texto, si el radio 1, está seleccionado, es el de femenino, tendría que leer, el archivo, vamos a definir, la variable, stream reader, stream reader, vamos a importar, el espacio de nombres, donde está la clase, stream reader, y ahí me genero, el using, archivo, igual a, new, stream reader, y donde se encuentra, server, map path, obtengo el directorio actual, de la página, concatenos, barra, nombres, que es la subcarpeta, donde se encuentran, los archivos de texto, barra, femenino, punto, txt, si fuera, el otro if, el verdadero, el del, check radio, botón 2, vamos a crear, el stream, reader, server, map path, y en este caso, en la carpeta, nombres, subíndice, masculino, ahí hacemos, la apertura, del otro archivo de texto, o este archivo de texto, o este, dependiendo, qué radio, botón, está chequeado, si, si está en femenino, leemos el archivo femenino, punto txt, o el de masculino, txt, entonces, para el click, del general, ya tengo, ahora tengo que leer, el archivo de texto, y, qué tengo que hacer, para leer el archivo de texto, voy a ir leyendo, para leer el archivo de texto, vamos a plantear, un while, tengo que ir, acá no puedo leerlo, todo el archivo de texto, si leo todo el archivo de texto, de una, no me va a servir, porque yo tengo que ir sacando, cada una de las líneas, cada una de las líneas, del archivo de texto, ir leyendo, una a una de las líneas, y hay un método, justamente, para ir leyendo, línea a línea, que se llama, sheet line, entonces, yo voy a hacer, un while, mientras el, archivo, punto, end of, string, mientras no llega, al fin del archivo, esa propiedad, yo pongo, un not ahí, mientras no, llega al fin del archivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, eh, archivo, a ver, porque ahí, me dice que, archivo, si no se le asignó, dato, el problema, acá sí, lo voy a poner por el else, digamos, acá voy a poner por el else, para que, si está seleccionado, radio, button 1, lea, el de femenino, y si no, que lea el de masculino, para que por verdadero o el falso, se inicialice la variable archivo, ese es el error que me está dando, sí o sí debe estar inicializada la variable archivo, por verdadero o el falso, eso hubiese pasado, si, ningún radio está seleccionado, no podemos leer el archivo, vamos a hacer que este aparezca, seleccionado por defecto, check it, lo vamos a poner en true, pero yo eventualmente lo puedo cambiar después, entonces, si está seleccionado el radio, button 1, leemos el archivo femenino, si no, lea el masculino, y mientras no llegue al fin de archivo, este not, mientras no llegue al fin de archivo, vamos a ir leyendo línea a línea, cómo leemos el archivo, línea a línea, archivo, llamo al método, en vez de sheet to end, que habíamos dicho antes, antes habíamos visto el sheet to end, lee todo el archivo, en cambio sheet to, sheet line, lee una línea, completa, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es cada vez que, por ahora, nada más voy a ver, voy a mostrar, en el, en la label, 1.tech, que lo voy a vaciar inicialmente, voy a ir concatenando todo lo que hay, antes de resolverlo, para entender, label 1.tech, que guarde lo que tiene la label 1.tech, la línea del archivo, y voy a, al archivo, lo voy a cerrar, acá nada más voy a hacer, para que, muestre todos los nombres, que hay cargados, vamos a controlar, si realmente lee, todos los nombres, fíjense, yo digo generar, fíjense, ahí ha leído, absolutamente, todos los nombres, del archivo de texto, los ha puesto, uno al lado de otro, porque, no hicimos un salto de línea, si queremos hacer un salto de línea, en una, en una página HTML, recordemos, que tenemos que agregarle, un BL, entonces, va a ir leyendo un nombre, y va a ser un BL, entonces, ahí vamos a ver, en pantalla, el archivo de texto, está seleccionado femenino, fíjense, ahí me muestra, todos los nombres, todas las líneas, que tiene el archivo femenino, .txt, si hubiese elegido, masculino, generar, bueno, ahí están todos los nombres, del otro archivo de texto, el de masculino, quiere decir, que está funcionando, bueno, y lo que queremos hacer, es que si yo cargo, Luis, el hijo masculino, y generar, lo que debería mostrar, es Luis, a Aron, Luis, a Aronitz, Luis, a Abaco, Luis, a Valen, entonces, lo único que nos está faltando, para terminar, resolver el problema, es, ir concatenando, lo que hay, en el, tecbox, tecbox, 1, .tec, más, vamos a, que concatene, un espacio en blanco, el nombre, que acabamos de leer, el archivo de texto, y todas las veces, vamos a ir concatenando, el nombre que yo cargué, por teclado, con, un nombre, que está en el archivo texto, probemos, si yo cargo, por ejemplo, Diego, y quiero ver, todas mis combinaciones, debería mostrar, como queda, mi nombre, con cada uno, Diego, Aron, Diego, Aronitz, y así, me salen, todos los nombres, compuestos, con respecto a Diego, cuál es el único error, que va a haber, que va a haber, va a haber uno, que dice, Diego, Diego, me parece, Diego, Diego, ¿dónde está? ah no, a ver, Diego, acá está, o sea, a ver, ¿qué tengo que poner ahí, dentro del guay? a ver, díctenme, ¿qué tengo que poner, dentro del guay, para que no me dé, la combinación, del nombre, que yo ingreso, con el mismo nombre? ¿qué tengo que poner? díganme, por el chat, ¿qué se imaginan, que tengo que poner? para que, no me repita, o sea, que no me imprima, cuando estoy comparando, el nombre que yo ingresé, con el nombre, que acabo de leer, en la línea de la teotex, quiero que no aparezca, la combinación, del mismo nombre, que uno carga, ¿qué condición, pongo ahí, dentro del, del guay? a ver, si alguien, en el chat, me lo envía, ¿qué? 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 Están del otro lado, ¿cierto? Coméntenme si están escuchando. Si se está escuchando. Y además, si se está escuchando, si a alguien se le ocurre, ¿qué condición disponer para que no aparezca? ¿Qué condición se imagina que tengo que poner para que no aparezca repetido el nombre que yo ingresé en el techbox con el nombre cuando coincida en la línea que yo lea el archivo de texto? O sea, acá genera para todos. Hay que poner una condición de tal forma de que no se genere la línea si coinciden los nombres. Un if que compare la línea que tiene con el texto ingresado. O sea, hay que poner un if que compare la línea que tendría que... Si es distinto al nombre ingresado. Lo que hay en el techbox 1. Pero tenemos un problema acá. Fíjense que esto tampoco va a funcionar porque la comparación la está haciendo si yo cargo Diego minúscula y en el archivo creo que estaban con mayúscula el primer carácter. D. Bueno, es más fácil. Fíjense que acá lo agrega lo mismo porque las cadenas son distintas también. Ese if da verdadero porque Diego, todo minúscula, es distinto a Diego con un carácter mayúscula. Entonces, nos conviene comparar convertido a mayúscula. Lo único que tenemos que agregarle para que compare teniendo en cuenta mayúsculas que es línea, punto, llamo el método toUpper. El método toUpper nos devuelve el string pero convertido a mayúscula. Y lo comparo con el toUpper y con esto está resuelto. Comparo si son distintos pero ya puestos en mayúscula. Diego, masculino y ahí ya no va a estar. Bueno, vemos que no está acá ya. ¿Sí? Porque en un momento acá comparar con mayúsculas sí coinciden y por lo tanto no son distintas, son iguales. Bueno, entonces ahí está resuelto el práctico que yo planteaba. Si pongo yo ingreso Ana y lo quiero comparar con otros. Ana Ava, Ana también podría haberlo yo escrito con mayúsculas el primero sería mejor. Aquí tenemos entonces una aplicación que me permite generar todas las combinaciones de un nombre que yo ingreso con todos los nombres permitidos. si este uno lo subiera al servidor ¿se acuerdan que habíamos visto que podían sacar un servidor gratuito y subirlo? A ver si podemos subirlo. Lo habíamos sacado en TP4 debería borrar. Lo habíamos hecho ¿en qué sitio? a ver si funcionaba ya era ¿se acuerdan? Se llamaba la página juego de dados barra juego de dados punto aspx Ahí vamos a tratar de subir este con archivo texto debería funcionar también vamos a subir ¿qué archivo tenemos que subir? Tenemos que proyecto 6 veamos si lo subimos vamos a hacer que se sobrescriben todos Gracias. Y deberíamos cargar formulario 1. Cargar Diego, por ejemplo. Prueben ustedes en su máquina, acabo de subirlo, prueben de llamarlo, debería estar funcionando, como vemos acá yo en la máquina lo estoy probando, lo acabo de subir al servidor, este hosting gratuito, y está funcionando, como vemos. Coménteme si le funciona. Excel dice que funciona. BigPubParet también. Bien. SincePetir, porque le agregamos, ¿cierto? SincePetir. O sea, tengan en cuenta que en el servidor está guardada la aplicación que hemos hecho. En la carpeta nombres están los dos archivos textos que se leen en el servidor. Ahí están los dos archivos textos. O sea, uno tiene cuando implementa una aplicación, uno la prueba en forma local, cuando todo funciona, mediante una aplicación de FTP, el más común programa para subir a servidores, es el FileZilla, esta aplicación para subir aplicaciones a un servidor web. En este caso, cuando ustedes trabajaron con PHP, necesitaban buscar empresas que trabajaran con los servidores de PHP, que tuviera Apache, MySQL. En este caso, cuando uno trabaja con las tecnologías de Microsoft, tiene que buscar una empresa hosting que tenga toda la tecnología Microsoft, o sea .NET, y gestores de bases de datos SQL Server. Gracias. 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 A ver este mismo. Supongo que yo quisiera que los datos saliesen en una tabla HTML. Fíjense si yo ya quiero. Vamos a hacer que los datos, cuando yo lo cargue, salgan en una tabla HTML. Para eso, tenemos que nosotros dar el formato. La label, la que va a tener contenido. Por ejemplo, vamos a hacer tablet. Cuando salga de acá a la label 1. Acá es donde le vamos a hacer error. El base a tablet. La tabla para que tenga borde inicialmente. Borde, border, igual. Como tengo que ponerle entre comillas ahí. Yo tengo que escaparlas con esta barra. Si yo quiero que se inserten unas comillas dobles. Como las comillas dobles es el carácter que marca las cadenas de caracteres. En sellar, tenemos que escaparlas con la barra S. Y que es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir disponiendo. Tabla Rows. Tabla Data. El comienzo del tabla Data. El comienzo del tabla Data de la segunda celda. Y el fin tabla Data. Y el fin tabla Rows. A ver, teóricamente es así. Comienzo la fila. Una celda. El nombre que yo cargue por... Teclado. No, acá he hecho mal. Del otro lado. Perdón. Ahí, que es acá. Empieza. Tabla Rows. Tabla Data. El nombre que yo cargué por teclado. Fin tabla Data. La otra celda. Fin de la otra celda. Y el fin de la fila. Fin tabla Rows. ¿Dónde puedes tomar algo? Algo que no le gusta. No, pues eso... Ahora, ahí va. Tarro Diego. Y lo debería mostrar en una tabla. Ahí está. Para mostrar los datos en una tabla. Fíjense entonces. Empiezo en la Label. Inicio la tabla. Borde 1. Para que aparezca con borde la tabla. Y dentro del Wild. Voy generando. Dentro de la misma Label. Voy concatenando. Tabla Rows. Tabla Data. Dentro del Tabla Data. El Tech Box. Que yo cargué por teclado. Fin de la primera... De la celda. Por eso siempre la primera celda. Muestra Diego. La primera celda. Muestra Diego. Que es lo que cargué en el Tech Box. Y en la segunda celda. Está la línea que yo acabo de leer el archivo texto. Bueno. Ahí está mostrado. Pero, digamos, en una tabla. Bueno. Vamos a otro. ¿De acuerdo? Esto lo complique con las... Pero, básicamente, cuando tenemos que mostrar HTML. Dentro de una Label. Que va a usarse para mostrar datos. Tengo que ir combinando. Dentro de esa string. Las... Las marcas HTML. Y le concatenando. Las distintas marcas HTML. Cerramos este. Y vamos. A otro. Cierro este. Archivo. Cerro. Solución. Vamos a un último problema. Vamos a hacer uno. En el cual. Vamos a cargar. Un currículum de una persona. Así se pasamos todos los controles. Web Control. Y se van a guardar los datos. El currículo en un archivo texto. En el servidor. Pasemos, entonces, a crear. Un proyecto más. Otro proyecto más. Llegamos al proyecto 6. Vamos al proyecto 7. Acuérdense que, en vez de venir acá, que es este, a veces es fácil seleccionarlo acá. Si ya está dentro de los esqueletos básicos, aplicación, web, ASP.NET. Esto les va a ir quedando a medida que esas plantillas ya las han usado una vez ustedes. Este, dijimos, es el proyecto 7. TP4, la carpeta. La solución se va a llamar igual que el proyecto. Y lo creamos. Vamos a hacer una aplicación vacía. Un proyecto vacío. Porque vamos creando nosotros todos los archivos. Bueno, vamos a crear, botón derecho, el nombre del proyecto, agregar un web form. Un formulario web form. Acuérdense que lo puedo seleccionar acá. O lo mismo desde acá. Seleccionando formulario web form. Llamemos formulario 1. Y vamos a la interfaz. Vamos a recordar varios de los controles, los web control. Y lo primero que le vamos a pedir es el DNI de la persona. Supongamos que diga. H1. Carga del currículum. Si yo modifico el HTML, presiono este botón. Y bueno. Vamos a pedir el DNI. DNI. Vamos a disponer un techbox. Para el DNI. Y el apellido y nombre. Otro techbox. Vamos a pedir que ingrese si el sexo es masculino o femenino. Vamos a disponer dos radios, button. Los radios, button. Dijimos. Los tenemos que agrupar. Vamos a disponer uno al lado del otro. Para que actúen en conjunto. No se olviden los radios, que tenemos que agruparlos, el group name. Que tengan una cadena que coincida en los nombres. Por ejemplo, masculino o femenino. La cadena sexo. Entonces, ya actúan en conjunto. Así. Con una leidad. Vamos a disponer un drop down list. Aguante, para inicializar la nacionalidad. Tenemos la propiedad ítems. Tenemos la propiedad ítems. Bueno, agregamos algunos. Vamos a utilizar estudios. Para los estudios. No, vamos a poner uno que sea idiomas. Idiomas. Que conoce. Vamos a poner los checkbox. ¿Cuál nos interesa si sabe inglés? ¿Cuál nos interesa si sabe inglés? ¿Cuál nos interesa si sabe inglés? Estudios. Vamos a poner. Estudios. 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 Vamos a utilizar otro. Estudios. Vamos a utilizar otro. Estudios. Propía ítem. Propía ítem. Propía ítem. Y vamos a dejar que ponga, por ejemplo, unos comentarios en un tech area, en un tech box, en realidad, multiline. ¿Están ahí? Sí están ahí todavía. Bueno, este para que sea multiline, dijimos vamos a modificar las propias tech mode multiline vamos a ir a registrar y vamos a poner a label para indicar que los datos fueron grabados. Empieza vacía. Bueno, vamos a hacer la página principal, este es el formulario 1 que es el que todavía nos falta hacer el proceso de grabar. Lo vamos a llamar desde la página principal, vamos a agregar un nuevo elemento. lo que hicimos en la solución, agregar. Vamos a agregar una página principal, la de default. y agrega solo la extensión de default.html y pondremos un enlace el de formulario 1 que va a ser cargar cargar el currículum dispondremos un br y ya haremos el de consultar el currículum. Vamos a hacer que la página principal sea la de default recordemos que para indicar cuál es la principal botón derecho acá en el programa de soluciones botón derecho sobre el nombre del archivo establecer como página de inicio entonces no importa cuál tenga abierta yo si yo ejecuto siempre va a ejecutar la de default.html siempre va a arrancar la aplicación por la de default.html y bueno va a ir y va a mostrar el web form para hacer la carga del currículum la idea que lo primero que vamos a hacer es que si no carga el DNI cuando diga registrar muestra en el label debe cargar un DNI porque el DNI va a ser el nombre del archivo el DNI va a ser el nombre del archivo entonces lo primero que hagan registrar voy a controlar si el techbox 1.tech el largo o digamos si no tiene nada no tiene un stream vacío vamos a en la label 1.tech le vamos a indicar no puede quedar vacío vacío el DNI y acá mediante para clave return el return sale del método directamente no continúa con la ejecución acá que es lo que vamos a hacer la creación del archivo si yo ese mensaje va a aparecer si yo presiono directamente el botón de confirm registrar sin cargar el DNI no puede quedar vacío el DNI cuando cargue el DNI bueno va a entrar no va a entrar ese if y lo que vamos a hacer crear un archivo texto el archivo texto lo creamos dijimos vamos de nuevo recordar recuérdeme por el campus a ver como se llama la clase para crear un archivo texto la clase en C Sharp para crear o en .net en realidad para crear un archivo texto como se llama la clase recuérdeme ahí por el campus para crear un archivo de texto la clase se llama string writer sí faltó una R nada más Axel string writer bueno es esta la string writer writer es escribir string es corriente escribir una corriente de datos digamos grabar en un archivo texto con la clase string writer entonces vamos con string writer fíjense que me escribió solo automáticamente el using y creamos un archivo texto string writer el directorio donde estamos obtenemos mediante la clase server llamando al método estático mathpath y pasándole el puntito para indicar que es el directorio actual y los currículum los vamos a guardar en una subcarpeta llamada currículum entonces vamos a tener que crear una carpeta en el proyecto voy a crear una carpeta botón derecho sobre el nombre proyecto agregar nueva carpeta voy a crear una carpeta currículum dentro de esa carpeta se van a ir generando automáticamente cada vez que un usuario cargue el currículum de donde va a sacar el nombre el archivo el techbox 1 va a tomar ese nombre del archivo bueno ahí se crea el archivo vamos a empezar a grabar los datos dijimos en el archivo que vamos a guardar el archivo no hace falta guardar el DNI porque el nombre del archivo va a ser el DNI vamos a guardar el apellido el nombre dijimos vamos a empezar archivo .writeline apellido y nombre de donde está el apellido y nombre en el techbox 2 y también en el archivo el texto como lo vamos a leer lo vamos a mostrar en una página HTML también le voy a guardar el BR para que se le vea más fácil después archivo .writeline vamos a guardar el si es sexo masculino femenino entonces si el radio botón 1 está chequeado en el archivo sexo femenino 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 nacionalidad nacionalidad que pertenece la persona que está guardando currículo archivo .writeline nacionalidad que está guardado en el drop down list 1 hacemos la propiedad selected value y le vamos a selected value y vamos a guardar un break para que quede cuando lo imprimamos en una página HTML el currículum salga más ordenado de la nacionalidad seguimos con los idiomas que conoce inglés y checkbox 1 check it si está chequeado y coma inglés exactamente lo mismo dos bifas a la misma altura para portugués francés y alemán teniendo en cuenta bien los checkbox que es el 1 el 2 el 3 y el 4 tengo que guardar también los estudios que tiene los estudios directamente grabamos archivo .writeline estudios los estudios están guardados en el drop down list 2 hacemos la propiedad selected value y además el salto de línea la carrera está en el último techbox el anteúltimo techbox el tercero techbox 3 tenemos tenemos la carrera y los comentarios extra que puede dejar el candidato está en el techbox 4 archivo .close yo puedo hacer yo puedo hacer que cuando ya registró los datos yo puedo redireccionarlo la idea es esta ahora la idea es que cuando se registren los datos yo venga acá cuando yo presione registrar si no cargo el dni quiero que muestre el error pero si ya cargo digo registrar todos los datos se cargaron bien redirija a la página principal como redireccionamos a la página principal mediante el objeto response puedo response llamando al método redirect le digo que vaya a la página default.html si es verdad probemos descargar un currículo bueno digo registrar fíjense que directamente saltó a la página de default.html por supuesto podría haber quedado en la página mostrando un mensaje que los datos fueron registrados y dejarle un enlace para que vuelva manualmente pero acá directamente lo hemos redireccionado y deberíamos ver de que en la carpeta currículo si yo actualizo esta carpeta y muestro todos los archivos en esta carpeta está el archivo 20 millones ahí tenemos entonces el contenido del archivo de texto vamos a ver ahora cómo hacer la lectura del archivo de texto entonces hemos visto acá cómo hacer la creación del archivo de texto hemos hecho la creación del archivo con el número del DNI de la persona guardado todos los datos registrados en el formulario bueno se direccionamos a la página principal ahora vamos a hacer uno para la consulta vamos a hacer el formulario 2 ASPX vamos a agregar botón derecho agregar un web form le vamos a llamar formulario 2 para seguirlos numerando formulario 2 ahí ya sabe que le tiene que dar extensión automáticamente ASPX no hace falta uno que le agregue bueno el formulario 2 ASPX lo que tengo que hacer va a ser la consulta dijimos entonces vamos a agregar acá otro enlace AHC formulario 2 vamos a llamar consulta de un currículo la consulta de un currículo por DNI entonces en este formulario 2 vamos a pedir que el operador ingrese el DNI del candidato vamos a disponer un TECBOC vamos a disponer un botón para consultar a ver si va a voy a disponer un botón de consultar y vamos a mostrar una label el currículo vamos a disponer una label en esta label vamos a mostrar bueno o el DNI si no existe o muestro los datos del currículo vamos al click del consultar bueno lo primero que hacemos vamos a ver si el archivo ese existe o sea yo voy a cargar a ver si imaginamos yo cuando ejecute voy a cargar un DNI consulta un currículo yo voy el consulta un currículo yo voy a cargar un DNI y voy a presionar consulta este archivo vamos a ver si hay un archivo con este nombre con el DNI que hemos ingresado si existe lo leemos y lo mostramos si no existe decimos que no existe un candidato con dicho DNI vamos a la lógica ¿cómo se llama la clase para entonces para leer un archivo texto comentenme ahí por chat cuál es el nombre de la clase para leer un archivo texto el stream reader exactamente lo proponen ahí la clase es stream reader fíjense cuando yo acá presión espaciadora que me da error tengo que venir stream reader defino por ejemplo un nombre cualquiera y puedo desde acá mismo no no me hace perdón acá ya me lo hizo lo borremos de nuevo si no stream reader venimos acá si no lo escribe porque en las situaciones lo escribe automáticamente pero tiene que estar importado el espacio nombre donde se declara la clase stream reader si uno presiona la tecla control control fíjense puede ir a la clase stream reader a ver todos los métodos y propiedades que tiene uno puede ver el stream reader lo cerramos de acá presionando la tecla control y viene acá y presiona sobre el nombre de clase de esa forma puede identificar propiedades y métodos comunes que tiene y nos lo explica por ejemplo en castellano tiene una explicación las excepciones que puede generar puede llegarnos a servir tener el código ahí de la clase stream reader new stream reader el problema que tenemos que si yo pongo acá ya el nombre server map pad y concateno hemos dicho que está en la carpeta q3 q bloom y el nombre del archivo se llama lo que hemos cargado en el techbox 1 en la label 1 .tech guardo leo acá sí el archivo en forma completa todo completo shift to end y lo muestro en el tech de la label 1 pero todavía esto no funciona el todo o sea si yo cargo bien un nombre de dni que existe va a funcionar si yo voy al currículum e ingreso un número de dni que exista el 20 millones lo consulto perfecto se muestran todos los datos pero si cargo de un dni que no existe por ejemplo el 30 millones me salta con excepción porque me dice que no se pudo encontrar el archivo fíjense ahí no se encuentra el archivo con ese nombre 30 millones en la carpeta currículum del proyecto 7 de la solución proyecto 7 que es la carpeta TP4 de la universidad entonces acá hay que hacerle alguna validación tenemos que hacer un if para ver si existe if tenemos la clase file con el método exits y verificamos si si existe el archivo punto y se llama lo que está en el techbox 1 bueno y traemos acá adentro acá hay algo que falla falta cerra cerra el paréntesis a ver que es lo que está fallando exits hasta acá más hay un paréntesis de más ahí está acuérdense este sería el nombre del archivo si uno quiere más fácil ese server map path me va a dar el directorio actual donde está el sitio web le concateno la subcarpeta currículum y le concateno el nombre del archivo que es lo que yo cargó en el techbox pero puede ser que ese archivo no exista y es lo que me va a devolver exit un false por el false voy a mostrar en la labor 1 no existe el no existe un currículum con yo número de DNI bueno en principio ahora ya debería estar consulta de un currículum por DNI si yo cargo el 20 millones me lo muestra si cargo el 40 millones no existe un currículum con dicho número de DNI 30 millones 20 millones y ya tenemos lista la consulta si que es lo que falta faul.html carguemos otro currículum por ejemplo 30 millones 30 millones 30 millones 30 millones 30 millones se cargó y vamos a la consulta 30 millones los datos cargados, 20 millones, 10 millones, y debería estar en la carpeta currículum. Acuérdense que acá no se actualiza hasta que no presionamos este botón, actualiza. Sí estaría si uno va directamente acá al proyecto 7, a la carpeta proyecto 7, a la carpeta currículum, ahí están los dos archivos. Son archivos de texto, yo los puedo abrir con cualquier editor de texto. Están guardados, cuando yo los veo desde un editor de texto, están las marcas HTML, que va a hacer que se vea correctamente. A ver, espero consultas, a ver si más o menos se ha entendido, convéntenme por el chat, si se ha entendido cómo hemos hecho este problema para crear un archivo de texto con el nombre que hemos ingresado al DNI y la consulta luego por dicho nombre de archivo. A ver, espero si hay algunas dudas, algo que quieran preguntarme de este problema. Pueden hacerlo ahora, algo que se les ocurra. Por ahí dice que se entendió bien. Alguien, alguien que no haya entendido alguna parte. Ah, esto, ¿cómo hacer para que siempre se abra la página de Spark cuando lo compilamos? O sea, la idea es esta, yo puedo hacer que aparezca cualquier página al principio. Por ejemplo, me voy a hacer que aparezca siempre el formulario 2. Simplemente hago botón derecho sobre el formulario 2 y le digo establecer como página de inicio. Ahí establecí como página de inicio el formulario 2. Quiere decir que no importa en cuál esté yo ahora, fíjate, están todos cerrados inclusive. Yo cierro todos los archivos y cuando se ejecute el proyecto, ahí lo ejecuto al proyecto y se va a abrir la página 2. Formulario 2, ASPX. Y aparece directamente acá el formulario 2. Si yo quisiera que apenas se ejecute la aplicación, sea el formulario 1 el que sea por defecto, vengo a usar el formulario 1, establecer como página de inicio. Y ya está. Entonces, cuando yo lo ejecute, no importa qué página esté abierta, se va a abrir el formulario 1. Y ahí se abre el formulario 1. Más allá que podría no estar este, o sea, podría estar abierta la página default. Está la default, pero yo lo ejecuto y se ejecuta ahí el formulario 1, ASPX, el que se carga. Es la que debe cargar. Estamos diciendo al Visual Studio que cabe que ejecute la aplicación cuál es la que quiero que arranque. Porque uno cuando está codificando programas en .NET, por ahí está trabajando con el formulario 2 y uno no quiere poner el default para que siempre entre por esta opción, sino que este sea por defecto mientras uno lo está desarrollando a ese archivo. A ese lo establece como página de inicio y no importa en qué página está abierta, siempre va a arrancar el formulario 2. O el 1, o el default, o el que uno quisiera. Básicamente, eso es lo que hace... Ah, ¿cómo hacemos para que en el formulario 1 yo quiero que cuando termino de cargar los datos en el archivo texto, redireccione otra página? ¿Cómo hacemos para redireccionar? Tenemos un objeto llamado response que tiene un método llamado redirect. Este método redirect le indicamos a qué página queremos redireccionar. Podemos poner cualquier página, ya sea de nuestro servidor o de otro servidor. Supongamos acá, yo en este, quiero que cuando se presione el botón este de acá, este botón, que vaya a Google. Fíjense, yo hago response redirect y le digo que vaya a Google. O sea, htps-www.google.com Entonces, va a redireccionar cuando se presione el botón 2 de la página del formulario 1. En este caso, lo agregué. Voy a tener que volver al formulario 1. Ahí está el formulario 1. Cuando presione este botón, vaya a Google. Y ahí está. Esa es la forma de redireccionar. Yo voy a borrar esto. No tenía mucho sentido para este problema. Y vamos a borrar el botón. Y vamos a establecer la de default. ¿Qué más? Y es para que volvamos en forma automática, exactamente. No queremos que se quede en esa misma página que si no vaya a la principal. Podría cualquier otro lado, como uno necesita en realidad. Y podríamos haber no redireccionado y mostrar una ley, el mensaje que los datos fueron grabados y dejar un hipervínculo para regresar a la página principal. Pero hemos hecho de que eventualmente, cuando ya cargo todos los datos, si están todos bien dados, registramos y redireccionamos a la principal. ¿Alguna otra duda de este problema? Algo más, o de lo que sea, digamos, de la materia en sí. Algo más que quieran consultar. Parece que no. No hay más consulta. La semana que viene, vamos a empezar con base de datos. Sí, o sea, primera clase vimos básicamente cómo es la metodología para trabajar con los web control, cómo planteamos los distintos formularios con sp.net. Esta clase vimos cómo podemos almacenar datos de una forma sencilla, mediante archivos de texto, cómo los creamos en archivos de texto, guardamos datos y recuperamos. Y la semana que viene, ya empezamos con base de datos. Y vamos a necesitar trabajar con SQL Server, lo cual va a hacer de que necesito que instalen el SQL Server. El SQL Server, ¿cómo lo van a instalar? Yo les paso a ver este enlace. Yo he hecho ahí unos, yo he hecho unos videos de la instalación de SQL Server y para estudiar SQL Server eventualmente. el problema de dar en otra, yo estoy, digamos, trabajando con el Twitch desde el principio, en realidad. Me es difícil, digamos, utilizar otra plataforma porque esta me permite grabar los videos y subirlos a YouTube de forma automática. por eso que estoy trabajando con Twitch. Para que después queden, digamos, los videos grabados. Para todos los que no vengan, utilizo esta plataforma Twitch. Esa es la causa por la que utilizo, digamos, esta herramienta. Esta es la, para la pregunta de Lenis, Rosalín. Es difícil, digamos, te hay que pasar a otra plataforma. Queda, como digo, ver luego los videos. De no, de verla medio entrecortada a la clase, digamos, después ver el video y consultarme. Después de ver el video, qué cosas no se entendieron y consultarme las dudas. Entonces, no haría falta que vengas en directo. Si no se ve bien, digamos, de la aplicación de Twitch, es ver el video después en YouTube. Yo voy a subir todo. O sea, ahora apenas termino, yo ya subo la otra parte. Es más, si te fijas, yo ya la primera parte ya debería estar cargada, digamos. Ahí está cargada lo de la primera hora. Hace un rato, yo ya lo, lo cargué. La primera parte ya está cargada. Yo entre un rato ya subo la segunda parte. Quienes han tenido problemas con Twitch, que es posible, en realidad, pueden ver. Mejor aquí de grabar también más de esos cortes que he visto que con la curación. O sea, la van a poder ver desde YouTube a la clase. Sí, pueden usar cualquier versión de SQL Server. No hay ningún problema. Dos. Bueno, entonces, traten de instalar el SQL Server, si ya lo tienen instalado a una versión, no la 2019, no importa, si tienen la 2017, 2014, no hay ningún problema. Sí, si se tildaba bastante, a veces el ancho de banda, hay que tener banda ancha bastante grande con Twitch, ese digamos es un problema. Pero queda la posibilidad, como digo, de ver los videos, y después me consultan sin ningún problema, ven el video y después me van mandando las preguntas de lo que no se entiende. En YouTube después queda grabado y ahí va a quedar todo perfecto. O sea, ahí no se les va a cortar porque lo va bajando los buffer en forma más correcta. Sí, alguien dice, bajaron los 480 píxeles, funciona bien, seguramente el problema que ves, no se ve bien el código cuando yo voy escribiendo. Esa posibilidad de bajar la resolución también tendría la posibilidad de bajarla. Sí, esa es otra. Todos los otros programas que no les ayuden de cerrar cualquier otra aplicación y dejar nada más Twitch y bajarle un poco la resolución. Bajar resolución y cerrar cualquier otro programa. Inclusive el Visual Studio, si uno no tiene una máquina bastante potente, puede llegar a haber problemas, habiendo varios programas abiertos al mismo tiempo. Como digo, entonces, la semana que viene, vamos a empezar la parte básica. Vamos a ver, entonces, recordar cómo crear una base de datos de SQL Server, crear las tablas y ver cómo conectamos desde una aplicación web con SPNets a la base de datos. Ustedes cuando trabajaron con PHP, seguramente se conectaban a MySQL como gestor de base de datos. Acá cuando uno trabaja con la tecnología Microsoft, normalmente se conecta uno al servidor de base de datos SQL Server. Esa es la gestor de base de datos que van a encontrar en todos los hostings donde tengan SP.NET. Si bien se puede conectar de SP.NET a MySQL, no es lo más común. Lo más común es PHP con MySQL y ASP.NET con el SQL Server. ¿Alguna otra duda? Si no, iremos cerrando a ver alguna otra consulta de la materia. Temas por hoy ya está terminado. Archivo texto. Repasen lo que hemos visto hoy desde lo básico, cómo crear un archivo texto, cómo leerlo, leerlo con sheet to end completo, sheet line, ir leyendo línea a línea. Entonces, si no hay más dudas, cierro hasta acá y subo entre un rato ya la segunda parte del video. Acuérdense, también le voy a subir lo que hicimos hoy, los tres proyectos, los tres proyectos, los subo también. Estos tres proyectos, así ya están los del cuatro del otro día. y el proyecto 5, 6 y 7. Los voy a subir. Ah, les voy a borrar algunos archivos porque hay unas DLL que lo hacen muy grande, si no. Ya voy a ver que exactamente si puedo borrar algunos, así no es tan grande el archivo. Bueno, cerramos por hoy, nos estamos viendo, nos vemos el martes, nos vemos el martes que viene.